Hola, en este video les vamos a enseñar a hacer pulseras y les vamos a enseñar el Queen Maker. Aquí están todas las cosas que voy a necesitar. Aquí ya tenemos los hilos preparados, estos son para ellas. Y tenemos estas cositas para cierre. Y las restricciones. Y esto para medir las manos. ¡Empezamos! Ahorita vamos a poner los hilos. Es muy importante que pongan bien los hilos porque no sale la pulsera. Ahora vamos a agarrar la puntita. Y a meterla. ¿Te ayudó? Es muy importante que lo pongan en orden. Ya vamos a terminar hasta acá. Porque si no, no sale la pulsera. Recordad que hay que tensarlos para que la pulsera salga. Tensados los hilos hay que poner el seguro. Y ahora vamos a hacer ya la pulsera. ¡Tienes suerte! Una, dos, tres. ¡Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el número uno Yo quería ser el número tres ¿Cómo de tres? Dos... ¡Continuemos! Aún no ha llegado el día Aquí cuando... Ahorita cuando ya... Cuando ya estas tres rayitas Estén aquí uniditas Significa que la bolsera ya está hecha ¡Gracias! ¡Continuemos! ¡Pati! Ahorita vamos a ponerle estas pegatinas Para que no se desarme la pulsera Ahorita vamos a ponerle las pegatinas Y la pulsera ya la terminamos Miren las rayitas ya están Aquí 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 está la pegatina ¡Ay! Antes de poner el último Hay que medir desde el asterisco Hasta... El número Porque yo soy el uno Y ustedes tienen que medir su mano con esto Para... Para ver... Cual es su número y cortar Y ahora se suelta de aquí Quitamos la pulsera Ahora vamos a desamarrar todos estos hilos Y... Ya... Y... Hay que recortar... Y... 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 Y así nos queda nuestra pulsera El chiquito va adentro Para... Aprender La pulsera terminada Y... 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 Aquí... Estas son las dos pulseras que hicimos Y... Y... Podemos hacer muchos tipos más de pulseras Y... Deja volar tu imaginación Suscríbete a nuestro canal Dale like Y... Y... Comparte Adiós Suscríbete a este canal para que no se te olvide Adiós